¡Gracias! 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 Yo por la oreja sangraba cuando el despertador allí sonaba Junto a mi algoada, bollea, me quise hacer surfero Pero el agua fría y salada no le iba a mi pelo Hoy me opré, lo sí, hice algo mejor Se miraba un montón, marcando mi cuerpo pa' que no Me di cuenta pronto, que este tipo hacía furor Y así morenas, me robaba el corazón Vea, me quise hacer surfero, pero no descubrí el chiquito Protetón, solar, puntero, volvió pleno, sí, fui el gran triunfador Hubo apenas superior Me digaba tres o cuatro, y eso solo en un rato Pero había días que también Un mostacho y mal prato Un mostacho y mal prato Un mostacho y mal prato Arriba Un mostacho y mal prato Un mostacho y mal prato ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, y... Un, dos, tres... Si el cielo me está amaneciendo Y mi compañera quiere despertar Miles de risas dibujan Esa silueta que me da la paz Tu alma me la regalaste Cuando de tus brazos conseguí volar Negra, de dulce y salada Con su piel eterna Y el azul del mar Por ti no sería capaz Hasta de luchar Por el mismo diablo Por ti siempre volveré Cada atardecer Hasta tu regazo Y cuando la luna sea nuestra La luz de la oscuridad Será nuestro barco al bello amante Serán miles de las estrellas Que arroparán los besos puraces Bailando nuestra canción De hoguera y pasión Entre sus verdades Tú me das la vida Tú me traes la calma Eres todo mi mundo Que necesito cada mañana Porque si la muerte A mí se acercara Yo me muero ufano Porque viví cerca de mi dama Y cuando te vayas Tendrás otro novio Seguirá brillando Seguirá brillando Volviéndote loco Te diré su nombre Y dónde encontrarla La verás al horizonte Mi amor eterno Mi playa Mi amor eterno 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 Gracias. 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 Mejor, pero ahí no me meto yo. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos a cantarle la casita! ¡Lo merece! ¡Venga, pa' isla! ¡Vamos, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Un, dos, tres, y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo, un gran surfero quería hacer navegar desde que empieza amanecer. Sí, aunque ponga el despertador, no me muevo antes de las dos de diez. Vengo un salto de la cama, cojo chancar hacia la playa, yo freno agua marina, al pueblo quiero, quiero estar feliz. Cojo chancarles, vayas, con el salón, salón, que hasta que están las horas, me vuelvo pa' cazar. Campacho, tringada, mi pizca de ensalada, carbanjo, frijoles, en un plato con coles, mi mamá, que bruta, preparando el almuerzo, reviento, no puedo, al más, es que no puedo más. Mi barrita va a estar allá, me aflojo el bañado, ¡ay, qué retornido! al papel sin parar, no sé si voy a llegar, y lo peor de todo, es que el papel se acabó. sueño con moral, sueño con moral, sobre el mal, sobre el mar, tú, que el viento me lleve, que el viento te lleve, ser el rey del sur, ser el rey del sur, no puedes volar, no puedes volar, como quieres tú, como quiero yo, ya no va a tomar, ya no va a tomar, ya no va a tomar, la tabla de pranchar. Llega la noche, llega la noche, me gusta ir al Chiriquito, con los colegas pardear, después de una dura jornada, el sur, por el ancho más, por el ancho más. Llega la noche, voy a salir, en el Chiriquito, me esperan a mí, después de una ducha caliente, me pongo el pelito bien, cremita, aquí sí, Polonia, allá sí, lo que a la chica, les pueda gustar. Llega la noche, voy a salir, yo busco chica, que poder enamorar. Bajo la luz de la luna, me diste tu amor, y tan solo una palabra, una mirada bastó, y yo sé que nunca olvidaré, que bajo la luz de la luna, yo también. Bajo la luz de la luna, no se veía nada, la pelusa del bigote, tan poco se notaba, y yo sé que nunca olvidaré, que bajo la luz de la luna, había el amor, yo creo que lo que no viste, fue el borcón. A veces la noche nos transforma, en la oscuridad, con sopa de más, la chica que parece atractiva, se convierte en un gran truán. Un gran patán. Como pasa en los carnavales, en el margen general, todo vale. A veces la noche nos confunde, en la oscuridad, si puede marcar, la chica que parece atractiva, se convierte en un gran patán. Un gran patán. Y cuando llega carnavales, no hago nunca azul, el borno salga de la playa, y de su mar azul. La playa de Andalucía, la costa de la luz, desde allá monta hasta tarifa, no hay nada como tú. Y la cadena y la cristina, de las canciones, 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 de las canciones. Y el margen general, la caña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. Arena, agua y sol, pa' que te lleves de la vida, llenito el corazón, corazón, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!